¿Había vivido en la localidad de Mocejón? Sí, esa es la segunda pueblo que he vivido. Primero viví en Vargas, cuando llegué a España. Trabajé en Campín Toledo unos cuatro o cinco meses. Luego fui a Vargas, perdón, a Mocejón. ¿Y cuánto tiempo duró su periplo Vargas-Mocejón? Pues en Vargas me duró cinco meses, más o menos. Y en Vargas, en Mocejón, duró pues no ha llegado un año. ¿Y en todo este tiempo, en alguna ocasión, usted ha inspeccionado las vías del AVE que pasan por la localidad? Sí, trabajaba ahí al lado sembrando cebolla. ¿Usted se puso de acuerdo con el señor Cohnja para ir a las vías del AVE que usted ya conocía poner un explosivo? No, señor.